Te amo Si estas conmigo no me importa nada solo estar contigo Una mirada de tus lindos ojos me acaricia el alma, me deja rendido a tus pies Te amo Eres lo único que necesito para estar tranquilo Cuando me abrazas me estremezco todo y me siento vivo cuando estas conmigo Ayer Mientras dormías me acerqué en silencio y de rodillas di gracias al cielo Por darme un ángel como tu Y tomé tu mano y te besé la frente y lloré de alegría porque solo al verte Me sentí en el cielo, saqué algo bueno, debía ser en otra vida para merecerte Y tomé tu mano y la cubrí en mis manos y te dije al oído mil veces te amo Que voy a vivir solo para quererte y que estaré contigo mi amor Para siempre mi amor Para siempre mi amor Chiquita 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 Gracias por ver el video